que tal sean bienvenidos a este nuevo episodio de entre segunda y tercera episodio número 11 y hoy estamos bien rudotes súper rudos tenemos como invitado nada más y nada menos a mi buen amigo dark iron buenas noches muchas gracias por la invitación bienvenido bienvenido al episodio número 11 de entre segunda y tercera muy bien muy bien estamos vivos claro que sí ya con eso ya con eso es mucha ganancia y recién regresado a los cuadriláteros después de cuánto tenía voy para dos años ya casi fíjate entre que una función otra función y poco a poquito no pues me dio gusto la verdad haberte visto ahora en la función del día 29 de octubre con national promotions de verdad me dio mucho gusto ya hacía mucho que que dark iron no se miraba se miró ahora en junio se miró en junio 25 de junio acompañado de rey maligno que buena arrastrada le pegaron el bélico junior y alex escobar pues ahí nomás una leve una probadita porque no una repasadita bueno hijo pues mira aquí pues la neta el no está guionizado todo está totalmente totalmente improvisado este programa que es lo que lo que le da lo que le da vida porque pues la raza de repente se prende se calienta entra 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 el personaje y se acabó el cotorreo a ver dark iron de dónde vienes de dónde eres originario de dónde nace dark iron mire yo soy originario aquí en nogales no soy originario de nogales sonora he erradicado muchísimas partes ya de la república no no nomás he estado estable aquí he estado en bastantes ciudades no dark iron hace yo creo nací yo creo con el nombre no ya ya viene incluido si pues desde mi mamá mis tías mis tíos abuelos hermanos no pero 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 desmenúzanos aquí el 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 asunto a ver pues como tú sabes vengo familia luchística no desde que tengo uso de memoria vivo viendo la lucha libre no vivo asistiendo a los eventos no dark iron nace cuando estábamos yo mi primo eclipse estamos todavía entrenando que para los que no saben eclipse dos mil eclipse dos mil así es tu primo es mi primo sí por parte de tu mamá tu papá de tu mamá es a si pues cuando debutemos imagínate cuando seamos luchadores no falta mucho no que sí que no pero cómo estás a llamar y ahí estábamos no ahí estábamos y no somos como metalero rockero no no pues dark dark algo dark algo dark algo oscuro incluso mi primo también al principio jugaba con el papel de decía dark iron y dark eclipse no y comenzamos ahí a jugar con los nombres con papel y pues me quedé con el nombre no y él cambió como el cambio a eclipse nada más así es que cabe recalcar que él es hijo de universo dos mil para los que no saben porque yo sí sé que bien entonces desde ya desde niño ya lo ya vienen los genes todo esto yo creo que será unos 16 17 por ahí se ya cuando estábamos ya estábamos entrenando teníamos unos dos años nos estábamos entrenando y con quien con quien entrenaba eddie velarda con el papel eddie fue el el primero que que prácticamente nos abrió la puerta no al gimnasio y échale órale recuerdo cuando recién llegué yo cuando recién llegué yo ahí estaba este génesis estaba nocturno segundo estaba los fronterizos fronterizo el hijo fronterizo estaba puro puro ya gente de calidad no recia me acuerdo el profe me dijo ah quieres soy le dije yo estoy ahí diciendo ah soy hermano y fulano de tal ay y que tiene no pues vengo a entrenar pero que tiene que ser hermano de él no pues que me dijo que viniera así no pues cámbiate hombre pela que me pegaron el error fue decir vengo de parte de mi familia me pegaron una pela y todavía me acuerdo allá murmuraba me acuerdo nocturno segundo este si más no recuerdo era al calvo castro ya no va a volver ya no viene mañana ya no vuelve el clásico no si y pues gracias a todos mira cuantos años de carrera dark iron híjole eso sí creo que son como unos diez años ya no diez once años ya diez once años no hace poquito diez años tengo entre diez y doce años prácticamente ya este qué es lo más satisfactorio personalmente que te ha dejado a ti ser luchador o en sí la lucha libre la sensación que da el público cuando no sube la pasarela y y levanta las manos y la pero el público no te quiere porque es rudo a mí me adora hombre aunque digan que no no y es que y es que te has caracterizado por por tener presentaciones muy llamativas ahora que sales con fuego es de tus equipos siempre innovando más cara mira aquí no más tenemos una dos tres cinco más caras diferentes seis con la que tres puesta y las que andan aquí alrededor sí pues trajo repertorio trajo repertorio para escoger y todo eh si quieren comprarle pues de volada manden un mensajito y ahí estamos y barato para que vuelvan así es no y sí sí siempre trato de de innovar tanto en canción de presentación tanto en presentación tanto en equipo en máscaras siempre me gusta algo diferente algo que la gente no espere porque siempre es ah es una de tratar sí ya empieza a sonar y si mira este pues a mí me en los últimos eventos me ha tocado eh trabajar con las presentaciones de de todos los muchachos y siempre que te vas a presentar ah esta canción sí eh pues y la otra vez saliste con aquella si salías con la de rolling y luego después ah no pues ahora quiero la de la de Ramstein sí sí ok y luego el último evento ah quiero la de Casa de Papel ajá bueno pues que estás jugando pues este brother sí pues no quisiste labios compartidos no no capiaste eso estuvo bueno eso estuvo bueno no capiaste con esa rala le hablo acá y oye Dark Iron que onda con qué canción estás a presentar con labios compartidos de maná yo acá ¿qué? yo ya dime que estás jugando me lo dijiste tan serio que que sí lo creí sí sí pero por lo mismo como siempre estás innovando siempre estás cambiando ¿con qué va a salir? pues a lo a lo mejor sale con baquetas como el Alex o con una guitarra o algo que estará planeando este brother dije pero sí este siempre tratando de innovar siempre sí te la compré y eso es bueno eh porque eh siempre eh como te digo tus equipos tus tus máscaras eh tus máscaras eh tus presentaciones eh que que lanzas fuego que traes chisperos eh que siempre vas innovando siempre queda 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 marcado en el público en el aficionado y que ah el que lanzó fuego ah Dark Iron y es gustoso en lo personal el que no es el que ventó la lumbra o es el ajá el que traía las chispas o ah es el que me quemó digo no o sea jajajaja la la doña ah el que me quemó el último equipo bueno anterior a este de la casa de papel que es este que vemos aquí este fue uno de Joker sí de hecho ahí anda la máscara también ese equipo también está muy bueno sí regularmente los equipos los uso dos tres máximo ¿y qué haces con ellos? están en el clóset guardados están del recuerdo ¿no? la reliquia sí sí está en la reliquia ¿y este cuándo tú lo pusiste? sí uh no me acuerdo le digo ya 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 tienes que ir al face a buscar a ver sí ah mira aquí estoy si lo usaste sí mira aquí está y ahí está sí pues los uso regularmente dos tres ya cuando me vea aquí está me lo voy a poner otra vez órale y así va ¿no? no son muchas de hecho están nuevos mis equipos ¿no? están prácticamente enteritos enteritos así órale qué fregón y yo creo que es una de las cosas que que mucho luchador batalla ¿no? de que sabemos que no es barato no no es barato no es barato ser luchador no mira el otro el otro yo escuché bueno mira una publicación ahí de que decía ah la lucha libre es para nacos y para pobres no dije no nacos tal vez pobres no pobres no pobres no una máscara cuesta un equipo unas mallas cuestan unas botas cuestan eh hasta el más mínimo detalle que si te pintas que si traes el pelo largo o sea el más mínimo detalle cuesta como como luchador ahora como aficionado una máscara una playera una figura este no sé un campeonato lo que tú quieras coleccionar este cuesta no es barato no así que para nada que que se quiten la idea de que la lucha libre es para pobres la verdad no cálenle cálenle búsquenle traten aquí de entrarle a la a la coleccionada y no y y estamos hablando de las mascaritas de esponja o las semis que venden en una arena ahora comprar una máscara a un luchador luchada sudada sudada sangrada postada si quieres o sea ya cuesta pues si ya eleva el balón si 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 obvio así es si oye este a ver mira iron eh el luchador el rival más difícil que te tocó enfrentar que digas tú y este vato me hizo batallar pensé que iba a estar fácil y resultó que no que son son varios no destacando ahí por ejemplo el profe mochocota que me tocó enfrentar me decía vente mijito vente ahí voy yo no vente vente mijito y de repente palo hijo es la madre decía yo como está flaquito pero pero garrote fuerte fuerte me decía me decía ahí te va como paqueado con los mochos me pegaba el cabrón a la torre pero si mochocotera saludote que en paz descanse y si muchas anécdotas con el mocho este nocturno nocturno señor entonces es que luchador arrecio indio ese pinche indio la vieja escuela prácticamente prácticamente mi hermano impacto y uno me tocó luchar contra él y ahí lejos de que me dijera vente hermano yo te voy a cuidar ah quería ser luchador puto paso oye no sacaban las frustraciones de morritos pues yo creo que si si mi hermano también lejos de cuidarme y lejos de quiere luchar para que vea lo que es los juegos y así y lastimosamente mucha raza mucha gente piensa que que es show que que es mentira que los golpes no duelen que que un costalazo una llave no no es real tu que opinas al respecto de esas de esas opiniones que se suban se suban un cuadrilátero simplemente intenten dar un mortalito una unas patadas unas patadas de cascada la tercera para abajo que intenten algo simple algo simple para que vean si es intenten subirse nomas si es de mentira no simplemente que se vente una planchita la tercera para adentro a ver como caen que lo hagan sin lastimarse a ver si es cierto si verdad si no si 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 lastimosamente pues es la mentalidad de mucha gente y pues me ha tocado bastante gente muchísima a conocidos amigos amigos de terceros no no es de verdad pégale 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 y yo creo que hay que hasta con saña lo haces si pues uno sabe como pegar para lastimar como pegar para espectáculo uno prácticamente entrenó para eso exacto y pues ahí donde uno le carga la mano esto es mentira tómalo dice no dice que estamos jugando pues a ver hazme una llave con una mano o hazme esto con una mano vengate para acá y cuando truena el dedo ya si 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 pues hay mucha gente fíjate que sigue sin creer en la lucha libre no sin creer en los golpes sin creer en nosotros prácticamente y si son personas preparadas personas entrenadas para para recibir y para aplicar algún castigo pero sin alguno si si recibir y aplicar castigos ya otra cosa ya las mañas de caquen ya no se aguanta no 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 es que es que te las tengo que caer en el aire porque si no me comen así es pues hay mucha gente que sigue sin creer yo los invito a que se suban a que no pegan de verdad suban no pegan eso asistan a un evento que que se vayan con un buen sabor de boca que cambien su su opinión asistiendo al evento si 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 yo creo que que la mejor manera de de entender la lucha libre es ir a las arenas es ir a los eventos porque si no si si no la tele te enseña otra cosa así es el chiste es vivirlo así es ya en vivo verlo así en vivo y en directo y se ala hasta se prende uno si 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 me tocó así en ocasiones iba ángel guerrero y destello que buenos ay ese es ese a eso quería llegar fíjate y te me adelantaste ángel guerrero destello contra dark iron y extraño nunca no cuajaron a ver a ver y se fueron se desaparecieron yo tengo de amigo dark iron y ángel guerrero ángel guerrero neta gran amigo lo estimo mucho igual que a ti y yo veo que se tiran ahí que si que no que acá no se anima de repente no que un tiro por las máscaras no que ahí mira a ver si vamos a cortarle tantito aquí vamos a ir por el campeonato que trae aquí mi amigo espectáculos ozuna el mejor espectáculo de pirotecnia en sonora fuegos artificiales para todo tipo de eventos cumpleaños quinceñera revelación de sexo bodas y más comunícate al 631-109-0752 para agendar cita o pedir tu cotización 631-109-0752 espectáculos ozuna tenemos aquí un cinto muy bonito un campeonato campeonato de las américas a ver iron este cinturón que historia tiene a quien se lo ganaste pues ese cinto porque lo que si se que tienes tiempo con el ajá ya tengo y ángel guerrero te ha pegado te ha cantado tiro por el pero no se anima se fue al retiro mejor me dijo ah sabes que que onda te lo juego y dijo 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 que era un año sabático aquí se aprecia un poquito más sea bonito la verdad está bien está bien ese cinto fíjate este lo dejó vacante estruendo es el cinto que dejó vacante estruendo fue en la lucha que hicimos la eliminatoria en el salón del sindicato y fue ahí donde donde yo lo gané si más no recuerdo es el que traía Black Abyss que viene de Mexicali de hecho lo anduve paseando por allá también por por Mexicali el cinto allá los estuviste exponiendo los puse no me acuerdo como se llamaba este chavo había una mucha lucha Mexicali pero no recuerdo el nombre del chavo pero si has tenido algunas defensas por este título solo eso fíjate fue así de que miramos el cinto y que te lo juego vale ya estamos ya estamos aquí lo que yo pienso que no se animan les dará miedo o no lo quieres exponer ya lo voy a poner en la repisa yo creo lo voy a enmarcar porque no sale no sale es cuestión a ver hurón mira mira como como se vería este una lucha por este campeonato un cuatro esquinas como quieran como quieran no sé un eliminatorio un torneo podría ser como quieran aquí lo defendemos pues ahí está mira hurón aquí está este cinto mira ya tienes otra lucha para tu evento pura cajeta ya lo estoy marcando no sé hurón sergio anarchy promotions no sé no sé qué promotor se quiere animar pues el que yo veo muy interesado sobre este cinto es ángel guerrero unos dos años más yo creo porque aquí hay que regresar aquí hay que se ponga a entrenar aquí hay que vaya al gimnasio aquí aquí está abierto para la réplica échele échele aquí anda amarrando navajas no está bien no pues la verdad está muy bonito el cinto este pesa está bastante pesado está pesado en todos los sentidos exactamente pesa porque este título trajo Black Abyss como dices y y pues Black Abyss no es como que cualquier luchador así es contra quién debutaste Aaron debuté contra era Antonio Cabra Antonio Cabra que luchó ahí como el remolino loco aquí en Nogales aquí en Nogales fue la despedida al profe Edi Velardes ese fue en el 2009 creo como 2009 era Michigami creo que Michigami su servidor contra Huracanes loco uno y dos que vendría siendo Antonio Cabra y el loco castro y ganaste perdiste gané una chinga pero gané pero ganaste la experiencia si la experiencia si tú sabes debutar uno como que nervioso que hago que edad tenías tenía 17 18 años 18 años bueno ahorita están debutando que a los 14 15 y se ven morritos por ejemplo vi ahora el evento anterior Américo Junior pues ya tiene un año trabajando y a este Hermosillo último aéreo bien chavitos tan chavos tan chavitos y ver lo que hacen miran ahorita la facilidad y la manera de que los están dejando subir a luchar antes no vi esa facilidad de que cuántos años dicen no te vas a lastimar y no nos dejaban y pues me imagino también que por ejemplo en el caso de 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 bélico pues que su papá está dependiente y está metido en el ámbito y pues me imagino que también ayuda pero también el chavito ha demostrado que y que quiere más que nada trae hambre de triunfo no no si la verdad si oye iron este que viene a futuro para dark iron muchas cosas diría ay pero porque te quiebras ahí me acordé del profe profe yurico también este pues traigo muchos planes en mente traigo sorpresas no se las puedo decir obviamente pero traigo ahí quiero retomar la la promotora voy a tener una promotora quiero ver si el siguiente año ya podemos hacer algo ahí quiero empezar a trabajar con la gente aquí también o sea tenía muy buenos resultados yo aquí con la gente en hogares siempre respondió bien a todo lo que es la lucha libre ahí traigo planes de volar órale oye iron y que pasó con con la llamada y famosa generación del caos pues que no pasó de repente se apagaron era un boom y de repente ya no se vieron si para empezar tú prácticamente te restiraste un tiempo ajá de entrada si me retiré por cuestiones de salud no fue público no fue nada a base de una caída nos luchamos en Mexicali fue sábado luchamos en Mexicali y domingo teníamos en Guaymas entonces ahí en Guaymas en una caída estaban las tablas mal puestas como encimadas y me aviento yo un splash mortal de la tercera adentro y caí mi cintura en las en el bulto de tablas y sentí dije ya mentía mentí ajá y a causa eso hernia de disco en tercera y cuarta y fue como que dije no me agüité ya ya estuvo dije y fue necesaria una cirugía o algo así no pura terapia pura terapia 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 ejercicio y pues apenas ahorita andamos ya perdiéndole el miedo y a darle wow miren un ratito como cambian las cosas si andábamos para arriba para allá para acá ya cuando dije no ahí estuvo ya si si se miraban muy activos sobre Guaymas y Guaymas y de repente que pasó si tu crees que ese como te diré eso que se apagó se debió a que tú te tuviste que retirar o será que eras la base de esa agrupación prácticamente yo creo que era lo que éramos como agrupación la gente probablemente quería ver la agrupación completa es como que eran Dark Iron Destroy en un principio era serpiente serpiente negra así es porque no sé no sé que nos miraban no sé si pues hacemos luchadores recios de que no pele cabrón prácticamente extremos pele somos de que así como van vienen a mí en lo personal como yo le digo a los compañeros a mis parejotes a mí me encantan los chingadas por eso ando aquí le digo por eso volví si no me gustaron mira así es esa fue la razón de que me ausenté varios años dos años casi y ahorita ya andamos aliviándonos otra vez ¿existe la posibilidad que volvamos ver la generación del caos? la verdad no sé porque como tercia nos tienen que tienen meter uno a un lado otros lo quieren en otro y así pues no no concordamos en alguna promotora no cuadran exactamente ahora sí como dicen no cuadran los horarios sí porque no tenemos a no tenemos a Kyron y que será Maligno ah pero el Dextro no el Dextro no ah bueno entonces nos damos otro promotor ah bueno tenemos a Maligno y el Dextro pero a Dark Kyron ah bueno entonces ¿por dónde nos hacemos? pues ya no ya no podemos hacer mucho ya como pues acabas de decir que te queda de estar promotor así es entonces es muy probable que ahí es donde se vea la generación del caos completa así es sí porque estamos creciendo como agrupación como como todo yo creo como luchadores porque eso va a andar un día aquí un día allá como peleadores que luchadores sí pues que no te puedas ni mover el día siguiente ni pedo vámonos pero dale y dale y sí pues pero muy probablemente contra contra quién crees que será un buen tiro la nueva generación del caos como agrupación contra qué agrupación dices tú a estos vatos quiero enfrentar pues fíjate le traíamos ganas nosotros al poder del norte poder del norte y andamos ahí en pláticas y todo y hazme paso de eso vamos a una luchita que no vale o hasta odio y valió y que ahora yo creo que es más fácil ahora que mucho cota y tito santana son independientes así es tal vez faltaría carta brava pero pues una luchita en parejas porque no estaría perfecto tú y alguien más exacto sí ahora traigo ya nuevos proyectos nuevos planes traigo ahí a mi sobrino conmigo misma estatura más o menos mismo físico tu sobrino es Dark Phoenix lo vimos igual en el evento anterior en la copa y se notó esa copla esa química como pareja al primo se la rima no este no si se notó si se notó esa química como como familia que no sé si han entrenado juntos si han si han trabajado juntos más que nada yo creo que nos conocemos como personas como como familia y simplemente con mirarnos ya oye porque en una agrupación familiar exactamente de hecho también cuando de pareja con con mi primo Eclipse también nomás nos volteamos a ver y ya no la sabemos pues ya de hecho mi tía Chitara que bien se ven los dos juntos no si si cuando luchamos Joey Eclipse pero si me imagino si pues yo creo que es familiar ya es son lazos tienen los genes ya nomás nos miramos que onda sabes nomás con voltearnos a ver ya y es que ahora si que te podría decir pues con algún familiar pues el que sea son un montón son varios Dark Iron y familia punto ya pues ya hay que ser contra si hay bastante familia ahí en el ámbito de pues tenemos familia luchística prácticamente nacidos en un reino tus padres estuvieron mamá entrenó tu mamá entrenó entrenó lucha libre este papá luchador prácticamente toda la familia mis hermanas pues yo creo que no les gustó bueno si les gustó pero no la lucha no los luchadores los luchadores no los conozco pero yo aquí ya me ando broncando ya ando hablando de más órale oye pero pero o sea tienes o sea tienes mucha historia que yo creo que un episodio queda corto para para contar yo creo tantas anécdotas a ver una anécdota con el profe Mochocota algo algo que que te marcó que quedó inolvidable para ti recuerdo una vez conferencia de prensa de titanes estamos ahí hablando el profe mucho hacía luchas no y no que el evento que este que el otro y la madre no y le digo al profe pero ve véngase una foto para acá para el facebook ay mi hijito me dice acuérdate de mí me dijo guárdala bien porque esta foto va a valer oro me dijo y sus palabras me acuerdo y veo la foto y digo no con tarda son tenías si dije o sea que increíble porque convivíamos mucho de lunes a sábado estábamos entrenando en el monoco este entrenaba mucho entrenaba sus dos hijos este y me acuerdo las palabras de él como si estoy en el momento en ese momento y me acuerdo vengase para acá ándale guárdala bien porque va a valer mucho esa foto es una de las anécdotas que las traigo bien grabadas y veo la foto y digo en qué momento se va uno en qué momento de repente abrir y cerrar de ojos y no sé tal vez tal vez era tanta la convivencia tal vez se miraba en diario y pocas ocasiones fue una foto sí exactamente era como todos los días lo veo o sea no pienses que más adelante ese recuerdo le va a quedar de alguien que no está sea él seas tú sea alguien más de la misma foto de que son tantos compañeros que convivimos todos los días a diario a diario a diario a diario que no nos no nos damos ese para qué quiero una foto si luego a diario si no le damos ese valor pues vaya la persona y compañeros y yo creo que implica también en la familia en los amigos que que de repente un día estás mañana no sabes y cerrar de ojos así es órale pues yo creo que si es una anécdota pues triste ajá pero a la vez alegre porque o sea te da huite porque pues ya no está pero te da gusto porque pues ahí quedó un recuerdo exactamente pudo no haber quedado nada y son yo creo que somos varios que tenemos pocas fotos con él por lo mismo que estamos muy activos con él que convivíamos que vente para acá o sabes que vamos a hacer una discada me acuerdo de discadas en el moroco o sea era demasiado la convivencia antes era muy distinto todo el ámbito luchístico que la posada que terminar la lucha una cenita se podría decir que era más unido más unido sí era más como una como una unión de luchadores y qué qué sucedió yo no sé la verdad en qué momento cambió tanto cuál es tu opinión tu perspectiva de decir pues yo creo que por esto ya ya no envidias mitote habladurías la misma canción de siempre más que nada creo que que tú que yo que aquel y se fue se fue separándote así es ahora pues triste pero pues ya está así ya piensas tú que en algún momento pueda regresar esa esa unión esa amistad o pues casi casi familia de de la lucha libre aquí en Nogales es que fíjate ahora se agotan por todo lloran por todo entra la generación de cristal también aquí sí pues o sea ni inventen yo cabrones lucha libre no mames ay no me empujaste para allá tú estamos cambiándonos y pasas están hechos bola ay no me empujes y pues mucha gente no sabe qué onda con los residores pero esos son unos cuartitos así chiquititos que pues obviamente hay contacto hay roces y hay compañeros que lo toman a mal o uno que no les gusta yo me acuerdo antes que se estaba uno cambiando y ay nera y te volvías a agachar a amarrar las botas otro pegadito a la pared tira cuando te la botas para y no era no era así de que quién fue ahora sí no había pedo tú sabías que andabas en el ambiente y la tenías que aguantar exacto así es órale oye pero pero cómo cómo cambiaron las cosas en se puede decir en poco tiempo porque pues yo yo entré en este ambiente a lo mejor no como luchador pero tal vez como medio pues haciendo otras cosas que que no es arriba de un ring pero a mí ya me tocó todo esto ya así todo distorsionado y vienen por ejemplo como tú vino vino mar este anarquí varios que con los que he platicado aún fuera de cámaras y me me platican de que no es que antes hacíamos esto esto y esto y cuando estaba el profe mocho y cuando hacía esto y hacía lo otro por ejemplo Alex Matugnaga me dice que cuando hizo titanes en titanes empezamos a hacer esto esto y esto y esto y órale qué fregón o sea y ahí es cuando yo digo en qué momento cambió pues y hacían todo bien chilo o sea todo lo hacían bien en qué momento se empezó a distorsionar pues sí pues como te digo yo lo veo sí que probablemente sean las las habladorías que él dijo que tú dijiste y por qué voy a ir si él dijo este y así pues se sienten enas prácticamente por los siglos de los siglos ajá 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 ay no no pues pero ojalá ojalá que un día un día regrese esa esa paz sí esa paz esa amistad esos convivios estaría bien estaría suave porque pues yo en lo personal pues me llevo bien con todos no 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 yo no tengo problemas con nadie pero sí te digo aquí vienen y me cuentan versiones diferentes de no es que antes hacíamos esto esto y esto y aquí estaba bien suave y esto se hacía así entonces ahora digo que machine o sea a mí no me ha tocado pasarla mal ni ni ver cosas pues así que que me agüiten pues realmente así como que pues yo lo mío y pues ya bronca que el dark guy era una puta peleado con fulano que no es mi bronca pues ahí hay ellos y pero pero hay mucha mucha raza que se enchaleca problemas más que ajenos y es cuando empiezan las broncas es más la gente que lleva y trae por lo que uno a veces brinca ¿no? sí aquel hijo que tú dijiste es que dijo aquel que el otro me dijo que oye pues ¿quién te dijo? o sea ¿dónde empezó? a ver a ver ordena la idea y a ver saquen de dónde viene todo sí 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 pues sí prácticamente es eso es eso nada miro yo que no miro otra cosa más que pero pasa esto bueno a mí se me hace bien curioso en el vestidor todos son amigos todos todos te veo a ti con otros a los otros los veo con aquellos aquellos con aquellos así como que hay que sí o sea ¿de cuándo acá están copas? pero pasan días acá y andan acá embroncados y tirándose en Facebook ocupan estar detrás del monitor y digo yo ¿será chamba? ¿será chamba o o o en serio? sí pues se avalientan ajá avalientan atrás del monitor y no qué rato en el evento en el vestidor me dijo y oí que dijo esto 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 y así como que pero si yo los vi platicando bien a gusto estaban ahí se comadreando están tomando una tita de café pero pues ya como que se acaba el evento y las cosas cambian y viene otro evento y el Dark Iron anda peleado conmigo ya ya anda contigo no sí o sea pasó un mes de un evento a otro todo el mes me tiró por Facebook no que lo ve y allá fuile con todo a fulano en el evento ¿qué onda carnal? ¿cómo estás? ¿estoy mintiendo o no? no no sí así son pero no alivianense raza alivianense porque ya no se sientan en más hay que yo siempre he dicho los problemas se arreglan de frente ¿para qué vamos a involucrar terceros? tú dijiste esto va a empacar ¿qué onda? o desparramarlo todavía en redes es peor sí porque ya meten la cuchara unos otros y se hace más grande el problema no es siempre qué chobo ¿qué fue? ¿de qué se trata? ¿cómo está? no pero pues hay que hay que hay que hay que hay que hay que queremos levantar la lucha en Nogales pues se necesita unión sí ahora sí que como dice la famosa frase la unión es la fuerza así es y yo creo que uno solo un solo promotor un solo luchador no se va a poder así es se necesita a mí Sergio me lo dijo me lo dijo aquí en el podcast se necesita una primera lucha para una lucha estrella exacto entonces pues nada más de tomar cada quien su lugar y echarle ganas que muchos se agüitan también porque ay yo siempre estoy en las primeras ay yo siempre estoy en las a mí siempre me ponen la tercera fíjate hubo una ocasión que pasó eso no recuerdo creo que si era la lucha de de Omar cuando recién empezaba a hacer lucha o fue con el profe Mucho no recuerdo bien con quien con quien de ellos dos fue pero había esos problemas y estábamos cuando andamos yo y el de Steyo apenas ahí queriéndonos pegar la chinga ¿no? y levantamos la mano póngannos en la primera a nosotros ah pues va nos ponen en la primera se confió el resultado de toda la función la única que valió la pena fue la primera y el profe ahí está no porque vayas en la primera vas a dar menos que que los demás pues al contrario exactamente el de la primera se rifa deja caliente todo el evento tiene que resaltar y de hecho en muchas ocasiones lo lo hemos hecho ¿no? ahí amo esas luchas recién pinche flaco este fíjate ahí es el cabrón ahora el último evento aventaron nuestro huerta contra Alex Escobar la gente bien prendida y fue fue una plataforma para las demás luchas la segunda lucha excelente tercera lucha ni se diga cuarta lucha ya con gente triple A y lucha estelar con gente triple A entonces todo empezó desde la primera exacto y si la primera prende va a prender todo el evento así es o sea yo creo yo creo que siento yo más responsabilidad del que avientan en la primera que el que avientan en la estelar si pues ya el de la estelar está caliente la gente ya está ambientada ajá ya no ocupa es más responsabilidad más que nada ya no ocupa hacer mucho a veces nomás levantar la mano y la gente ya grita no me caía gordo eso el indio viejito subo yo y me esfuerzo y el hombre hiperotecnia y todo y la gente sube el indio ajá déme tantito como le hace si pues siempre le he dicho al indio un saludo siempre nomás con eso tiene si con eso pues que ya la luna la recorrida ya le pesan los años ya 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 ahorita yo creo ya ya no lo está viendo ya ahorita porque no ya su lechita de dormir saludos al indio lo apreciamos mucho este está pendiente la invitación aquí con con indio pronto pronto este oye iron y que planes tienes ahora con tu promotora que quieres hacer que quieres lograr quiero destacar más que nada porque yo empezaba cuando recién empecé a hacer los eventos me traje bastante gente mexicana y porque nadie quería trabajar aquí el primer cartel prácticamente lo armé con pura gente mexicana pura gente mexicana por ahí andar en face o el cartel este fue cuando creo traje a dinámico traje a deja la catúbola a jade a iron boy a este black cabies segundo creo que era black cabies junior a julio ese hermano de black cabies traje mucha gente allá de 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 mexicana porque por los mismos roces de aquí que no quería la gente que sí que no que me dijo este el maligno pues que estamos batallando traite todos de fuera y pues dicho eso fue lo que hicimos traernos gente de fuera y se armó el primer cartel pues te trajiste muy buenas bases pues es que mexicali es un semillero de luchadores muy buenos la verdad yo he ido en muchas ocasiones a mexicali y volvemos a lo mismo desde la primera hasta la última lucha excelente así es y o sea casi nada un dinámico un agatúbola un black cabies jade son luchadores buenísimos que pues ya no ahorita ya no ocupan mucha presentación porque ya no más de anunciarlos sabemos el talento de cada uno de ellos dinámica ahora en triple A gatúbola en triple A entonces no hay mucho que decir ahí así es así es y pues queremos empezar con el mismo proyecto vamos a ver si la gente aquí se deja no si ahorita creo que es un tiempo muy bueno para la lucha de nubales yo siempre trataba esta de de que hubiera convivido que hubiera charla entre los compañeros de hecho yo hacía convivios ahí antes de las juntas en junta a tales horas llegaban y estamos asando carne en su convivio su salsito todo ya comíamos ya todo y ahora si como está el rollo siempre con el afán de de tratarnos de conocernos de interactuar más como personas como luchadores conocernos traen confianza exactamente esa es la clara traen confianza oye Airon ahorita me me estoy acordando eh hace unos tres años cuatro más o menos en una lucha en no recuerdo si Tucson o Phoenix contra Estello ajá tuviste la tal vez la mala experiencia de de ver como se lesiona tu rival ajá una fractura de tibet peroné cuál cuál fue el el sentimiento cuál fue el impacto que causó en Dark Iron eh el ver que tu compañero tu rival le tronó la pierna y prácticamente pues siendo tu responsabilidad luchando contra ti eh preocupación miedo mucho temor todavía todavía salí de ahí me caí rápido y salí mire cuando lo estaban subiendo a la volancia y dije hijo de su madre mucho miedo mucha preocupación pero pero cómo estuvo fue un vuelo fue se fue ah anda un video yo creo en el facebook si lo fue encontramos lo ponemos ahí un mortal hacia atrás estaba muy corto el la barrera la barrera sí estaba que será medio metro metro de distancia y pues la costumbre también de cómo cacha uno siempre acostumbro a cachar que me caigan así que de apapuche y nunca había tenido ninguna experiencia así en un atentado así ni en un accidente no sé si sea que la barba ya está muy cerca o no sé realmente o se fue de paso error de cálculo o qué pasó ahí sí pues porque me hago para atrás lo miro lo miro y cuando me quise meter pega la pierna en la barrera ajá ahí fue y rápido te diste cuenta de la lesión o cuando caímos me dijo él me me rompí la pierna valió me rompí la pierna ya pues hablaron paramédicos y todo eso fue en Tucson Phoenix Tucson Tucson Arizona en el teatro en el centro órale pues yo creo que no le hablo mucho ahí anda otra vez ahí anda ahí anda ve lo que te digo si no nos gustaba si no nos gustaba te voy a mandar al béisbol dice para que aprendas a cachar y a ti al paracaídas para que aprendas a volar si buenos encuentros con este ween fíjate como te digo este está flaco pero está recio el cabrón son de tus rivales de clásicos de Estello Ángel Guerrero Ángel Guerrero sí me gusta me gusta dan y reciben y no se rajan y no andan con que me pegaste son sí que no así como lo sienten lo regresan es lo que me gusta órale ¿crees que en algún momento pueda existir un duelo de máscaras contra uno de ellos? adelante yo aquí expongo hasta lo que quieras seguro seguro aquí quien dijo miedo no no ya vi que no para exponer aquí está el famoso el que le quiera brincar el que le quiera brincar aquí está el cinturón ahí está la máscara y pues es cuestión que se animen así es es cuestión que se animen y pues que le pongan fecha y que un promotor se anima a a tirarla y si no se anima un promotor se va a animar él a huevo si no se lo voy a ganar oye Aaron traigo traigo unas imágenes eh tú sabes si me respondes qué es lo primero que se te viene a la mente eh tal vez sean muy personales o tal vez digas tú pues sí quiero compartir un poco aquí en la en el en el video va a aparecer la imagen que te voy a mostrar este y quiero que me digas tú qué se te viene a la mente hombre estaba bien chavo ahí era estaba bien chavo no inventes sí tenía 18 y se me hace que estás en una tienda como de ropa así es ajá sí pues allá atrás así como que robido pasar con alimentos los de Tarzán se miran ahí atrás no hay noventa los de Tarzán ajá ajá a leopardados sí sí fíjate te trae mucha agua ahí en qué en qué en qué momento cambias el diseño de la máscara eh el maquillaje volvamos estamos yo y mi primo igual Eclipse quiero cambiar la máscara no pero qué le podemos meter que sí que no y nos agarramos yo y él y él está aprendiendo a a coser ya tenía ahí más o menos experiencia de él y te tengo a este me enamoré que es este diseño que tienes este diseño exactamente y la de yo sí es este diseño para repartir ajá así es me dijo ¿te gusta esto? híjole y hasta la fecha mira no sí y yo creo que en noveles de las máscaras creo que de las más bonitas que hay no es por porque estás aquí y no y no es porque todos los que todos los que ven no tu máscaras de las más bonitas que hay ahorita voy a ver los demás videos a ver ajá ah no los has visto no no igual los voy a volver a ver porque ya no me acuerdo ok ahí te va ahí te va otra imagen tú dices dale la que sigue ajá o mmm te voy a dar un comentario vale híjole mi carnal mi carnalito chulera chiquito donde estés te mando un besote así nomás así nomás no pueden con esa pareja no pudieron no pudieron ni por eso se separaron sí pues exactamente ok ahí está híjole esa es la foto esa es la foto esa es la foto la famosa foto la famosa foto que dijo el señor mochocota que cuidaras cuídala muy bien porque en unos años va a valer pues ahí está esa es la foto exactamente híjole no voy a llorar no voy a llorar estás macizo ok aquí te va otra este escuché o leí ajá que le llamaban la generación extrema exactamente ajá así empezaba la la antes generación del carros la generación extrema servidor estruendo y también recio esta esta facción cuando yo la llegué a ver me representaban mucho a los vipers a los vipers extreme ajá psicosis histeria maníaco y mosco no una copia no no es decir una copia yo creo que era un tributo un tributo a los a los vipers de ese tiempo porque son los que sacaban lumbre mesas sillas escaleras lo que se les pusiera enfrente estos chavos sacaban extrendo destroy dark iron y en algún tiempo serpiente negra también y se me representaba en ese tiempo yo miraba mucho triple A todavía pero en ese tiempo yo miraba mucho triple A y es lo que se miraba los vipers si y decían estos vatos son los vipers si pues era lo del momento si fíjate como te digo por las mismas cuestiones de que a uno si y al otro no pues separados también pero con estreno también muchos muchos duelos mucha lona compartida es un rival difícil estreno me ha tocado pocas veces de rivales si recio como no eso te pregunto porque tren que la misma escuela también es alumno del profe y si no me equivoco entonces traen la misma escuela traen el mismo estilo e igual siempre innovando con sus equipos entonces siento yo que traen como que el la misma la misma base pero claro que tienen su estilo exactamente si si pues como te digo me ha tocado muy pocas veces enfrentarlo pero a veces que si nos hemos dado con todo te voy a enseñar una última imagen este igual tú me dices eso no eso si y a mi pues la verdad si me queda así como que que onda pero tu dime híjole la cabrona esa si un momento difícil en mi vida no un momento difícil como dicen no se olvida sino se aprende a vivir con el dolor duré años fíjate clavado clavado hasta que abre los ojos uno abre los ojos no no toda la vida puede estar uno llorándole a alguien tienes una vida por delante tienes que aprender a vivir con ese dolor prácticamente y pues a darle es un hijo tuyo si si seis meses wow difícil por qué andamos hace que tanto ya tiene de hecho es aniversario hoy hoy mira yo no sabía neta no sabía aniversario loctoso hoy mira pues finito si por eso la mira y dije cabrón como te digo es difícil a más que nada entenderlo entender el que tienes que seguir sin arrastrarlo entenderlo y aceptarlo ajá más aceptación aceptación de y aprender a vivir con con ese valor y echarle echarle huevotes porque está canijo está canijo bro a ver mis respetos mi respetos si hay tiempo que digo yo no 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 lo traigo nuevamente y ay esa no y me trato de mantenerme ocupada lo más posible porque está sí es algo que no se olvida ajá o sea es una parte que está marcada en tu vida y que nunca se va no 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 hay seriedad aquí no si este no la verdad si 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 me me impacta que me digas ahorita que es aniversario de hoy pero me me causa mucho respeto de mi parte hacia ti escuchar que dices es superarlo aceptarlo y darle para adelante no olvidarlo no olvidarlo ahí está pero ahí está pero darle para adelante la vida es corte no puede estar uno clavado tiene que echarle ganas a uno si no se le va la vida a uno se le va la vida y te acabo wow no pues mi respeto es bueno porque es es algo pues difícil que no todos lo lo procesan igual he visto personas que que ha pedido a un ser querido madre padre hijos esposo esposa y no lo procesan igual entonces no sé cuánto hace que tanto tiempo no 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 la vida la misma vida lo hace duro uno digo yo en mi en mi mente nos dolió pero puede haber algo que da la muerte se ataca cabrón pero no quiero averiguarlo digo ahí si pues como como dicen si pierdes a tu esposa esposo pues eres viudo pierdes a tus padres eres huérfano pero perder un hijo no tiene nombre exactamente porque no hay no hay nombre para eso si es algo duro algo difícil algo que dices me pasa y dices no voy a salir de aquí no 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 y pues aquí estamos y aquí estás años años con el problema años ahí pues años hemos hincado prácticamente ya por fin estamos superando superando aprendiendo a vivir exacto así es a ver una última pregunta para ya para cerrar ya se puso muy tenso esto se puso muy triste casi lloro junto contigo este cuál es la diferencia entre Dark Iron y la persona que trae el personaje híjole es todo lo contrario absolutamente todo lo contrario yo creo que Dark Iron es lo que como que lo puedo decir lo que quiero ser el malo el el rudo el que no le duele nada el que ah simón el que no le importa pero bajo la máscara de una persona todo lo contrario al personaje o sea si Dark Iron es malo esto es bueno así si este es hombre el otro también este no si yo te te he tratado fuera del del personaje y la verdad pues un tipazo aquí mi muy serio muy serio muy temido si demasiado serio ahorita ahorita muy risueño con la máscara ahorita que se la quitan de amarga pero pero si un tipazo aquí mi mi buen amigo Dark Iron y y si como dice dice él como que todo lo contrario porque pues fuera fuera del personaje del personaje pues a mi me ha demostrado una persona noble este buen camarada y todo pero ya en personaje cuidado agua no hay respeto no hay respeto agua se pone la máscara la última vez me hizo así con la lumbre y luego los platico pero si si como dices tú si es cierto todo lo contrario todo lo contrario no no pues que bueno hijo pues vamos a a por terminado este este episodio cortale mi chavo ya cortale este pero te quiero broncar por una segunda parte va este porque creo que tienes mucho 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 que platicar ahorita fue nada más conocer un entre conocerte el jiji jaja de donde vienes y todo pero yo creo que tienes mucho que platicar tienes muchas anécdotas muchas historias muchas experiencias este y que tal una segunda parte más adelante como ves ya que va estamos ya está ya te embarcamos aquí y pues muchas gracias por haber venido por tomarte el tiempo de que no es temprano no no es temprano estamos grabando casi a las 10 de la noche 10 de la noche este y y por tomarte el tiempo yo sé que mañana trabajas y pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias por el espacio mi buen y ya sabes algo que quieras decirle a tu afición a tus haters y a tus amigos familia y los que nos estén viendo manda un besote a todos besote y pónganse donde quieran a los haters también también hay que amarlos abrazos a los haters dos a los haters dos besos dos para que no se agüiten nomás uno dos tres pues bueno aquí estamos por terminado mi buen amigo Dark Iron síganlo en sus redes como Dark Iron en Facebook en Instagram y hasta ahí y hasta ahí y en esto es Lucha Libre Nogales sus luchas sus fotos y lo que vaya saliendo acá ahí andamos échale bye bye y Gracias.